Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un videotutorial. Mi nombre es Andy. En este video te voy a mostrar cómo colorear un fondo blanco aquí en Lightroom. Nuestro proyecto va a ser cambiar el color de esta foto a este color. Puede ver esta en nuestra primera versión, nuestra segunda versión y nuestra tercera versión. Esto lo vamos a hacer únicamente en Lightroom. No nos vamos a mover para nada en Photoshop. Te vas a dar cuenta que es un proceso muy sencillo, pero vamos a tener en cuenta algunas cosas. Vamos a trabajar con las máscaras que nos van a ayudar mucho. Así que te invito a que te quedes a ver el tutorial. Antes de empezar con la edición, me gustaría contarte cómo hice esta foto. Esta es una foto de mi mascota Zuma. Esta foto lo hice únicamente con luz natural. Lo hice en una terraza. Aquí puedes ver a ella que está muy concentrada mirando hacia unas galletas que tenía para ella. De esa manera la tengo muy tranquila. Ella estaba sobre una silla, pero debajo de ella puse un cartón pluma. La idea era rellenar la sombra que me generaba su hocico. Este cartón pluma sobresale aproximadamente 40 centímetros hacia adelante. Aquí puedes ver el reflejo del cartón. También puedes ver este fondo blanco, que es también un cartón pluma, que lo sostiene un colgador de ropas. Este colgador está en un clavo de la pared. Puedes ver aquí una línea. Esta línea se genera por la sombra de una sombrilla. Voy a bajar un poco la exposición. Esta parte negra es la sombra y aquí está la luz. Aquí cae la luz. Esto lo hice intencionalmente para que no me genere ninguna sombra muy dura sobre la cabeza de Zuma ni el cuerpo. Los parámetros puedes ver aquí. Un ISO 64, un objetivo 50 milímetros, diafragma de 4 y una velocidad de obturación de 1 sobre 200. Eso fue todo. No utilicé nada más. Ahora sí vamos a empezar con el revelado de la imagen. Lo primero que yo hago es irme a correcciones de lente, activo quitar la aberración cromática, activar corrección de perfil. Cierro esto y me voy a lo que es la herramienta recortar y selecciono 2 por 3 y encuadro el área donde voy a trabajar. En este caso vamos a darle un poco de espacio aquí porque Zuma está mirando aquí. Es una regla de composición, la ley de la mirada. Vamos a bajar, a enderezarlo ahí. Ahí me parece bien. Un poquito. Le doy OK. No te olvides que aquí había una sombra. Voy a intentar borrar esa sombra. Puedes ver aquí. Perdón, este punto blanco es la luz. Entonces voy a intentar emparejar. Todo este tono tiene que estar muy similar. Esto lo hago porque al momento de hacer una selección no me va a seleccionar muy bien esta parte. Eso se debe porque hay una diferencia tonal. Muy fácil. Voy a seleccionar mi pincel corrector y aquí voy a seleccionar esta área. Pinto y automáticamente Lightroom me elige un tono para que lo corrija esto. Le doy Hecho. Ahora yo le voy a dar un revelado muy básico. Para hacerlo más rápido voy a darle en automático. Esto me sirve muy bien de punto de partida. Después puedo hacer mis correcciones si no estoy muy contento. En este caso me parece que me ha dado mucha intensidad. Voy a bajarle. Ahí está bien. El resto voy a bajarle un poco las iluminaciones y los blancos un poco. Negro me ha puesto demasiado. Ahora voy a darle un poco de luz. Está bien. Ahora el siguiente paso es seleccionar el fondo. En este caso vamos a irnos a esta herramienta de máscara. Añadir nueva máscara. Hay mucha manera de seleccionar el fondo. Puedes seleccionarlo con el pincel, con el delgarado, con rango de color, rango de luminancia. En este caso voy a utilizar rango de color. Hago clic. Me creo la máscara. Y con esta pipeta hago clic y arrastro. Y jalo así aproximadamente. Esto quiere decir que todos los colores que se encuentren dentro de este retángulo cuadrado. Va a depender, depende cómo lo mueva. Se van a seleccionar. No solamente dentro de esta área, sino en toda la imagen. Voy a soltar esto. Y me selecciono. Puede ver que me selecciono esto. Eso es lógico porque este rango que está aquí del pelo se encuentra dentro del rango del color del fondo. Ahora, para deseleccionar esto, simplemente puedo agarrar un pincel y darle borrar y restar aquí. Pero para hacerlo más rápido, me voy aquí a restar y voy a seleccionar esta nueva opción de Lightroom que se llama seleccionar sujeto. Pero muy importante, restar, ok. Voy a darle clic. Automáticamente me va a seleccionar y toda esta parte lo va a deseleccionar porque le estoy dando restar. Puede ver cómo ya tengo esta parte. Ahora, ahora vamos a comenzar a pintar nuestro fondo. Muy importante, este color que tú ves aquí no es el color final del fondo. Es únicamente que Lightroom me muestra dónde voy a trabajar. Incluso este color se puede cambiar aquí. Azul, varios colores. Lo voy a dejar ahí aproximadamente en rojo. Estándar. Cierro. Ahora, lo que voy a hacer es elegir un color. Pero muy importante, estás trabajando en máscara. En máscara. Nos vamos a color. Clic aquí y vamos a elegir un color. Después podemos cambiarlo. Vamos a elegir en estos momentos este color. Que combine más o menos con su color de ella. Y voy a cerrar por un momento. Si te habrás dado cuenta, el color no es tan intenso. Eso se debe a que tiene mucha luz. El fondo tiene mucha luz. Ahora, tú dirás, ah, puede utilizar la saturación. No va a pasar casi nada. Mira, te voy a mostrar. No pasa casi nada. Hay un cambio muy leve. Lo voy a dejar aquí igual. Lo que tenemos que hacer es bajar la exposición. Vamos a bajar poco a poco. Quiero que te fijes en la imagen. Cómo va cambiando. ¿Te das cuenta? Ahí. Puedes bajarlo todo. Pero ya no sé muy bien. Personalmente yo no lo veo muy bien. Entonces la idea es que tú juegues con esto. Entonces voy a quedarme con este fondo ahí. Aproximadamente. Y ya después puedes elegir otros colores. Puedes elegir un celeste. Pero esto va a depender mucho de tu imagen también. Cómo vaya quedando. En este caso vamos a elegir este color. Que me parece muy gracioso. Algo fashion para ella. Lo voy a seleccionar. Voy a dejarlo. Aquí. Ahora lo que yo quiero es darle un toque atrás de luz. Porque si no va a ser muy plano. Bueno, también se puede dejar así. Pero yo quiero dejarle un toque de luz blanco atrás en la cabeza. ¿Cómo lo hago? Con restar. Igualmente estoy en mi máscara. Selecciono y me voy a lo que es el degradado radial. Selecciono esto. Y hago un clic. Y jalo. Puedes ver cómo se me forma ese degradado. Aquí lo voy a colocar. Y lo vamos a mover. Si puedes. Puedes cambiar esto. Esto me cambia lo que es desvanecer. En este caso lo voy a dejar así. Para que sea muy sutil el degradado. Ahí. Ahí. Después lo podemos cambiar. Ahí me parece bien. Ya. Le voy a dar hecho. Ya tengo su luz. Ahora. ¿Puedes cambiar un poco más el color? Nuevamente en máscara. Aquí. Y aquí vamos a darle un poco de exposición. Vamos a bajarle un poco. Ahí se intensifica el color. Porque si subimos ya perdemos. Entonces tenemos que bajar. Entonces ahí me parece muy bien. Ya no tenemos que hacer. Tanto. Tanto. Podemos ver. Que los bigotes. Lógicamente. Esto no es Photoshop. No vamos a seleccionarlo. Pero lo que podemos hacer. Es cambiar nuestro. Nuestro. Filtro radial aquí. Y jugar con eso para que los bigotes estén un poco. Blancos. Blancos. Ahí aproximadamente. Para que no se contamine. Recuerda que esto no es Photoshop. Si encuentras por ahí una modelo que no tenga tantos bigotes como Zuma. Excelente. Pero aquí Zuma tiene muchos bigotes. Entonces ya. Me. Tengo que trabajar así. Le voy a dar hecho. Y te has dado cuenta que es muy sencillo. Eso es muy importante. Es que elijas un color que. Que. Que no te genere tantos alos. Aquí me está quedando un poco de alos. Pero. Esto es normal. Porque. El color es negro. Es un contraste muy fuerte. Entonces de aquí ya puedes seleccionar. Otros. Otros colores. Puedes experimentar. Yo voy a hacer una copia. Voy a hacer una copia. Virtual. Crear una copia virtual. Y vamos a ver. Vamos a jugar un poco. Ya en esta copia vamos a elegir otro color. Color. Igual me voy a máscara. Y. Selecciono esto. A ver. Vamos a ver qué pasa. Si elijo. Voy a dejarlo ahí con este color. He estado experimentando y te quiero mostrar. También puedes cambiar la temperatura. Si tú cambias la temperatura. También te va a dar un color medio extraño. Pero dentro de máscara. Perdón. Esto. Esto lo voy a dejar aquí. Dentro de máscara. Color. Se me está bloqueando un poco Lightroom. Ya. Estoy aquí. Ahora me voy aquí a temperatura y cambias. Puedes ver este color. Me parece muy bonito. Voy a dejarlo ahí. Con la temperatura voy a dejarlo ahí. Ahí es cuestión de experimentar nada más. Mover. Te das cuenta. Entonces yo voy a dejarlo este color ahí. Ahí me gusta. Voy a hacer otro. Otra copia. Y así sucesivamente vamos a hacer varias versiones. Bueno. Yo lo voy a hacer aquí. Tú ya sabes cuál es el proceso. Es únicamente cambiar el fondo. Ya cuando está todo seleccionado. Únicamente nos queda cambiar el fondo. Ok. Así voy a quedarme. Así voy a estar jugando. En realidad este es el proceso. Muy sencillo. Es cuestión de experimentar. No te olvides que puedes mover temperatura de color. Puedes bajarla. Subirla. Mira. Aquí me da otro azul. Porque le meto más azul aquí. Pero aquí voy a subir la exposición. Y de esa manera nos crea unos colores. Muy. Muy atractivos. Los puedes utilizar para cualquier proyecto. No te olvides que esto es una manera. ¿No? De utilizar estas máscaras. Puedes utilizarla no solamente aquí. Con suma. Puedes utilizarlo en fotografía de producto. Recuerda que esto no es Photoshop. Es Lightroom. Quizás más adelante se pueda mejorar todo esto. Pero en este tutorial yo te quería mostrar estas técnicas. que se pueden hacer también en Lightroom. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí con el tutorial. Espero que te haya servido este tutorial. Y que de esto saques algo. Y que lo utilices en algún proyecto. Porque esa es la idea. ¿Ok? No te olvides de experimentar mucho en Lightroom. En la fotografía. Que eso te va a ayudar a mejorar más tus fotos. Y a mejorar como fotógrafo. Conmigo hasta el próximo tutorial.